Yeah, solo son plácidas ideas de este rap innegociable Y ser B, el hijo pródigo, Dan Ingema Nunca perdí la voz sin Dave, el rap guineano no está muerto Y ser B, yeah Hoy en día pagarías más por homie que por mixta Hoy en día para muchos Jamin Dog ya no es artista Hoy en día raperos se juntan con arempistas Porque el afro vi gobierna y todos quieren entrevistas Dicen que el floguineano está dormido Que en toda la república predomina el temblete como ruido En las calles escucharás a chavales diciendo Que si no canta amistad, oh, pues escucharé a Davido Hoy en día los eventos van cargados de niñatos No soltamos buena mierda si no estamos entre chatos Hoy en día gastamos para hacer un video cutre Para pulir un buen tema nos cuesta mucho trabajo Dejen de vivir en el pasado Donde la envidia nos gobernaba Dieron a este rap poca importancia Pero no sabían que educaba Dejen de vivir en el pasado Hoy nosotros somos el presente Es obra pero es mucho andado A ese pueblo eso es evidente Pero no les convence Vivan en nuestra piel para sentir lo que se siente Señores basta ya Déjenos acelerar y vivir en el pasado Nunca dudes de tu trayectoria Sigue tu camino porque en esto yo te juro eres digno Sigue estando broda en silencio Porque en un futuro si trabajas tu silencio Davido El rap es una piedra difícil de romper Es la luz de tus ojos pues difícil de esconder Es la letra de tu estrofa Tu estrofa compone versos y los versos proyectando en sentido este proceso Lírica sobre lírica Teórica sobre práctica ARN está caro pues entonces ya es genética Buscan promesas Prescindir del talento ya no es nada programado Perfección Because I am the trouble El diablo si existe en el rap Call me the devil Yo no te miento si te digo que yo siento lo que escribo Vivo en un mundo en el que soy muy subjetivo Pues entonces ya no juzgues más Y ponte quieto Este rap lo defendemos porque estamos muy despiertos Quedaos con vuestros premios You know Fuck all yo Talento Dejen de vivir en el pasado Nosotros somos el presente Esos raperos mucho han dado A ese pueblo eso es evidente Pero no les convence Vivan en nuestra piel para sentir lo que se siente Señores basta ya Déjenos acelerar y vivir en paso Saben que somos máquinas de hacer dinero Pero no trabajan con nosotros ¿Y qué? Eso no significa que dejaremos este legado You know Erbe diles Antes era el bling ahora soy el hijo pródigo El tiempo nos ha dejado por escrito ese código Ya Dejen de vivir en el pasado Presente Esos raperos mucho han dado Eso es evidente Pero no les convence Vivan en nuestra piel para sentir lo que se siente Señores basta ya Déjenos acelerar y vivir en paso ¡Pero! 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 ¡Pero!